Tiene algo que decir en relación a este hecho El juez de atención permanente conoció la medida de torsión Se le sigue a nuestro representado Le dictó tres meses de prisión preventiva Nosotros no estamos conformes con la decisión Y cuando la tengamos a mano la vamos a recubrir ¿Por qué no están de acuerdo con la decisión del tribunal? Bueno, porque hay una serie de cuestiones que planteamos Que no se le dieron respuesta Como por ejemplo el arresto de ese ciudadano Es ilegal a nuestro intento Y eso no vamos a debatir en la corte ¿Apelarán? Claro, inmediatamente tengamos a mano la decisión En este momento el magistrado juez de la atención permanente Impuso la medida de cohesión consistente en la prisión preventiva Al ciudadano Juan Cecilio Ortega Juan Cecilio Ortega Por el hecho de haber cometido homicidio En contra de un ciudadano en el municipio de Arenoso Dicha medida de cohesión consistente en la prisión preventiva Se impuso de tres meses a ser cumplida En la cárcel pública de Vista del Valle Y se impuso a ser cumplida en la cárcel pública de Vista del Valle Porque hay mayor seguridad para la protección del proceso En el transcurso del conocimiento de la medida Los querellantes denunciaron Que están recibiendo amenaza por parte del imputado A través de sus familiares Y para proteger la integridad del proceso La integridad de las pruebas Que el juez a solicitud del Ministerio Público Recrió que el MIU fuera trasladado al CCR De Vista del Valle Donde hay mayor seguridad Mayor control de las actividades de los preclusos De tal manera que eso fue lo que decidió el tribunal Partiendo de la gravedad del hecho Partiendo de la actitud del imputado El cual tan pronto cometió el hecho Intentó abandonar el país Y fruto a las diligencias de investigación de la policía Fue detenido en el Aeropuerto Nacional de las Américas